¡Hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo vlog. El día de hoy quiero que me acompañen a hacer el trasplante de algunas de mis plantas que ya me están pidiendo a gritos que las cambie de lugar. Ya se están sobrepasando la matera, hay otras que ya les voy a mostrar la primera de ellas que mejor dicho está como en un estancamiento, no pasa de ahí, no progresa entonces necesito ver qué hago con ella. Si puedes cambiarle el sustrato, cambiarle matera, no sé. En fin, ahí vamos a ver eso. Yo sé que a ustedes les encanta estos tipos de videos, sobre todo donde hablamos de plantas o algo que es como el que más les gusta. Entonces bueno, espero que disfruten muchísimo y que se animen también a revisar sus plantas a ver qué les hace falta, si les hace falta abono, si les hace falta cambio de sustrato, cambio de matera o de maceta, como dicen en otros países. Y también voy a estar revisando cuáles de esas plantas necesitan quitarles hojitas secas y también que regar plantas porque estos últimos dos, tres días han estado muy soleados. Afortunadamente, gracias a Dios, ha hecho mucho verano, entonces ya toca como estarlas remojando un poquito más seguido. Así que voy a revisar cuáles de ellas necesitan agua. Además, las que voy a trasplantar, pues no les he echado agua porque precisamente necesito que la tierra esté bien seca para hacer el trasplante. Así que bueno, ahora sí sin más habladera, vamos a comenzar con este video. Esta es la planta que les decía por la que quiero comenzar, es una de las que tengo en interior, es la que le dicen centavito, pero bueno, es una familiar de las peperomias. Y desde que la tengo, o sea, como que creci un tiempo y ya, y paró de crecer. Se estancó, se le secan mucho las hojas, se le caen mucho las hojas, entonces voy a empezar con esta sacándola de ahí para ver qué tratamiento le hacemos. Y si pueden ver ahí, no sé si pueden ver, el día está hoy preciosísimo, miren ese cielo. Entonces me voy a aprovechar antes de que se me venga el sol para acá. Igual ya me bañé en protector solar, obviamente, porque igual el índice V está súper alto. Mientras más alto estemos, más cerquita del sol estemos, más nos pega fuerte el sol o la radiación más bien, porque recuerden que la radiación, o sea, lo que nos afecta no solamente es el sol, sino la radiación. Así el día esté lloviendo, esté nublado, mejor dicho, hay que protegernos con protector solar porque igual la radiación está ahí, que no la veamos, pero ahí está. Entonces, bueno, voy a comenzar con esta. Espero que puedan oír porque es que están entiando mucho. Voy a comenzar con esta y lo que voy a hacer es sacarla toda de aquí y voy a meter un hijito en esta materita y la voy a dejar acá en el exterior a la sombra porque esta es de sombra, es de centavito. Y a ver si en el exterior progresa, prospera, se reproduce. Y pues el resto lo voy a dejar en la misma matera, pero le voy a renovar el sustrato. Voy a dejárselo mucho más poroso, no tanta tierra. Le voy a colocar bastante cascarita de arroz. También tengo por aquí cáscara de coco y tengo por este otro lado el sustrato que es el que yo utilizo para las orquídeas o anturios, pero no tengo orquídeas ni anturios. Bueno, sí tengo un anturio que es el que me traje de Medellín que me regaló mi tía. Ahí está. Ni se ha muerto ni ha progresado. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Y mi orquídea pues de siempre ahí también está prosperando con hojitas nuevas, pero aún no florece. Pero bueno, igual como no tengo más, a mí me sobró ese sustrato que es muy bueno. Tiene pino, tiene muchas cosas. Entonces eso hace que la tierra, o la tierra no, el sustrato para las suculentas sea mucho mejor porque a ellas les gusta que ese sustrato sea poroso, que tenga buen drenaje, que no sea pura tierra sola, sino bien mezcladito y sobre todo estas sustancias orgánicas. Entonces voy a comenzar con esta planta y voy a parar como llenarme de muchas cosas acá y desorden y mugre. Entonces solamente voy a hacer esa. Apenas termine, voy y la pongo en su lugar y continuamos con otra planta. Al sacarla de la matera noté que tenía muy poca raíz. O sea, básicamente estaba como parada en las ganas de vivir. O sea, tenía más tierra que raíz. Entonces lo que hice fue sacar el sustrato que le iba a poner. Primero para sacar el hijito que quería para colocarlo en el exterior. Entonces puro sustrato de orquídeas. Lo llené de mucha cascarilla de arroz. No le eché casi tierra, nada prácticamente. Y ahí en el desenredajo de eso siempre sufrí un poco la planta. Se le sacayeron muchas hojitas, pero era porque estaban muy débiles. Y la que voy a dejar adentro, le hice el mismo proceso. Bueno, le boté inicialmente la tierra que tenía. Y en el fondo le coloqué cáscara de coco. Unos buenos troncos de cáscara de coco. Y después le coloqué el sustrato de las orquídeas. Lo llené con cascarilla. O sea, como que iba haciendo camitas de todo. Como si fuera una lasaña. Como haciendo de a poquito. Y luego entonces ya coloqué las raíces. Las enterré bien. Y dejé. Porque incluso yo esta planta llevaba como 20 días sin regarla. Porque siempre que la miraba la tierra estaba como mojada. Incluso cuando saqué la plantica de ahí. Noté que las raíces estaban húmedas. Entonces no le quise echar más agua. La dejé así como para que absorbiera bien. Y ya la volví a colocar en su sitio. Vamos a ver cómo prospera. Ahora nuestra próxima paciente será esta. Miren qué hermosa está. Me encanta. Y esto sí se riega, mejor dicho, como nada. Si ustedes son principiantes, quieren empezar por plantas, por suculentas. Tengan una de estas. Aquí les voy a dejar el nombrecito. Porque en serio que se riega como arroz. Incluso le dicen arrocito también por eso. Porque eso se esparce con una gana. Entonces lo que voy a hacer va a ser transplantarla en esta. Miren. Es doble. Estas materitas o macetas las conseguí en Dollar City. Y esta apenas es para que ya se siga esparciendo, se siga ampliando más. Y en esta ya vamos a trasplantar otra que, mejor dicho. Entonces esta ya tiene los huequitos. Está perfecta. Así que vamos a empezar. Con esta lo único que voy a hacer es colocarle en el fondo cáscara de coco. Porque hace poco la trasplanté a esta matera. Así que no necesita cambio de sustrato. El que tiene está muy bien. Está yendo muy bien con él. No he tenido problemas con esta planta. Así que voy a utilizar como la misma, el mismo sustrato que ya tiene. Hay plantas que son como de la misma especie y requieren los cuidados similares. Entonces, por ejemplo, estas de acá. Una es de la misma que tengo ahí. Miren, es esta. Y estas otras son similares. O sea, requieren los mismos cuidados. Esta toma muchísima agua y pues la que estamos trasplantando también es de muchísima agua. Entonces lo que voy a hacer es quitar estas de acá y sembrarlas junto con la otra. Para que se reproduzcan junticas. Logré sacarla fácil y miren cómo están estas tirando hacia un solo lado. Es porque están buscando el sol. Estas les encanta el sol. Así que por eso las voy a poner junticas con estas otras. Y ahí donde está el puesto les da sol. Buen sol de hasta ahora. Mejor dicho, desde esta hora que son las 12 del mediodía hasta la tarde. Entonces va a ser súper chévere para ellas. Bien, ahora en esta vamos a trasplantar graptopétalo. Que donde la tengo se me está etiolando también. Esa mía ha parecido súper difícil. Es de las suculentas más fáciles, dicen muchos. Los expertos en suculentas en plantas dicen que la graptopétalo, mejor dicho, eso se reproduce solo. Pero a mí me ha parecido muy difícil. Así que voy a cambiarla. Voy a ponerla acá porque esa también es como de colgar. La voy a colocar en el balcón donde le den mucho sol. Y la voy a juntar con, no yo, con una. Creo que con una. Miren lo que les decía sobre la graptopétalo. Está por aquí, o sea, está toda tirando hacia acá porque acá no le alcanza a dar todo el sol. Solamente el sol pega como hasta aquí. Entonces ella como que trata de buscar ese solecito. Así que voy a sacarla de acá. Creo que esa también me puede ir bien con ella en el mismo lugar. Bueno, y miren lo que les decía de la graptopétalo. Esta suculenta es muy linda cuando le da el sol. Se pone morada, divina. Les cuento que después del trasplante le ha ido muy bien. Se ha puesto muy, muy linda. Pero la otra, bueno, no esta. La otra que hay ahí, esta. Le dio un hongo, no sé, horrible. Y se le cayeron todas las hojas, absolutamente todas. Alcancé a rescatarle la puntica y fui y la sembré por allá en otro lado. A ver si de pronto enraiza. Esta, pero murió, murió. Les cuento que esta en el proceso, o a una de las graptopétalo, porque eran dos. Entonces a una de ellas en el proceso del trasplante le cayeron también un montón de hojas. Eso es lo que estaba todo etiolado. También aproveché y le quité todo eso, porque yo dije, pues igual eso todo etiolado, ya eso no se puede hacer nada. Entonces lo que hice fue quitarlas mejor y sembrarla. Y le fue muy bien. Y todas esas hojitas que le quité, pues obvio no las boté, sino que las metí en una coquita con tierra. Y ahí ya están sacando raíz. Y no sé si vieron mi video la otra vez, donde les mostré que una granizada le había, pues había dañado mucha de mis plantas. Esta fue precisamente una de ellas. Miren cómo quedó, pero bueno. Ahí se fue recuperando poco a poco. Y si me sigues desde hace algún tiempo sabrás que yo hago parte de la familia Garnier y en Diciembre me regalaron una suculenta, que es precisamente esta. Miren cómo está de grande, de florecida. Y tengo otra similar. Esa llegó primero a mi casa, por eso está más grande. Pero son igualitas. Así que voy a meterlas. Bueno, las metí porque es que estoy editando el video. Ya eso es pasado. Bueno, lo que hice voy a meterlas en esa matera para las dos junticas. Esa también es del dólar. Y hasta el momento les ha ido súper bien. Yo creo que próximamente me va a tocar pasarlas también de matera porque, wepucha, qué derracas para crecer. Y en una de estas, creo que en esta, voy a trasplantar la Black Prince. Miren qué belleza, cómo está de florecida. Miren esa flor tan preciosísima. Entonces, claro, miren, ya está ahí que sobresale. Ya le quedó como pequeña a esta matera. Así que voy a ponerla en esta. La idea es que no sea demasiado grande donde la vamos a trasplantar, sino un poquito más de lo que tiene en este momento. Esta la veo como estancadita. Así que voy a meterla en esta otra matera. También le voy a cambiar el sustrato a ver si progresa. Porque desde que la traje, como que yo no sé, la veo como igual de grande. O sea, como que no ha crecido más de ahí. Y una cosa que les recomiendo hacer siempre que hagan un trasplante es que revisen las raíces antes de volverla a sembrar. Que miren que no tengan hongos, que no tengan por ahí bichitos como los que les dejo aquí el nombre porque no me acuerdo en el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta me la regaló mi amiga la que vive en Medellín. Ella vive en una finca y también tenía muchas suculentas, pero las perritas le dañaron todo. Tiene poquitas, así que el día que vino me trajo esta y otra por ahí que después se las mostraré. Pero yo creo que ya se las había mostrado por ahí en otro video. Pero bueno, otro día les muestro cómo estaba preciosa. Entonces también la trasplante porque esa ya le estaba quedando como pequeña y se está poniendo cada vez más becha. Ella me las trajo, mejor dicho, en la inmunda porque pues claro, ya las tiene en tierra y esos perros dañan todo. Pero aquí se puso preciosísima. Ya terminé de realizar los trasplantes. Solamente eran esas plantas que iba a hacer y lo que voy a hacer ahora es revisar las otras para ver si tienen hojitas secas, maleza y quitarles todo eso, barrer. Y ya quedamos ready. Hoy no voy a hacer almuerzo porque pues me quería dedicar a esto tranquilamente, así que vamos a pedir domicilio. Hoy me voy a dar el día libre en la cocina. Se acuerdan de esta planta que estaba toda mechuda, que yo no sabía si llorar, si estar feliz porque estaba toda rara, con esas hojas todas largas y sí, yo le decía la mechuda. Pero miren cómo está hermosa. O sea, miren todos esos hijos que tiene y esas hojas largas ya no están tanto. Aquí sí está como toda alargada pero no sé, la voy a girar un poco. Yo siempre trato de girarlas para que no se me acostumbre como a estar en un solo sitio. Entonces, bueno, ya esta quedó lista. Aquí la cámara solo quería enfocar a la Black Prince, a sus flores. Bueno, les cuento que esta es otra que murió, esta es la que me regaló el vecino, una de las que me regaló el vecino, casi me robo. Y también falleció. Pues como pueden ver, las hojas de abajo están como todas moradas y yo cada que la tocaba me quedaba con hojas en la mano. Miren ahí, con solo tocarla se caían todas las hojas. Solamente quedaron los hijitos de abajo y a esos los logré rescatar. Tenían raícitas, no estaban mal. Lo que pasó fue como que les dio un hongo. Lo mismo que le dio a la otra. No sé, ese tallo se puso negro. Incluso cuando le quité las hojas, uy, cogí el tallo y me quedé con eso en la mano. Estaba blandítico, blandítico y negro, negro. Entonces los ojitos, es los ojitos. Los hijitos sí tenían como un poquito de raíz, entonces, bueno, los limpie bien. Vi que no tenían como hongo. Lo que tenía por ahí se los corté y las sembré. Vamos a ver si pelechan. Pero afortunadamente la que está al lado de esa, que es la que tiene la materia azul, esa que estoy tocando ahí, son de la misma. Incluso estaban sembradas juntas. Pero esta sí está fuerte y miren todos esos hijos. Y cuando el vecino me la regaló, me la regaló, no en el peor estado posible. Yo ya les conté esa historia, les mostré por Instagram todo y esa pobre planta estaba que moría. Y miren cómo está de bella. Y así quedó el jardín. Después de hacer el trasplante, ya quedó todo muy organizado, muy limpio. Afortunadamente terminé temprano porque ya el sol estaba pegando fuertemente. Ya lo único que quedaba era regarlas, pero decidí hacerlos al final de la tarde porque pues el sol estaba muy picante. Y por ejemplo a esta ya hay que echarle agua, muy buena agua. Porque estaba muy muy seca. Entonces esperé hasta el final. Pero ya, ya todo quedó súper bien. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy y espero que hayan disfrutado mucho la jardineada y se hayan animado también a hacer labores de jardín en su casa. Y Mía se despide diciéndoles bye y que nos vemos en el próximo.